La Dirección de Salud Pública y Adicciones ha decretado este midodía un nuevo cierre perimetral para Morevieta, entre otros varios municipios del País Vasco, con una tasa de 803 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Antes de poder salir a la calle, estamos en la calle un poquito y nada más. Entonces no nos parece correcta que tengan que volver a cerrar. Yo para mí no. Si tienen que cerrar, para mí sí. Que cierren y a ver si bajan la... Pero luego que no salgan todos los motones allí los chavales. Ahí está el problema. ¿Quieres que te diga? Mira, yo las circunstancias nuestras aquí, somos mayores, aquí donde nos ves, con mucho riesgo y yo defiendo lo mío. Bueno, otra cosa no te puedo decir. Si es para bien, voy a defenderlo. Voy a defender lo mío. Pero la salud está bien y es que, a ver, ¿a dónde tiras? Si está todo mal. Entonces, ¿consideráis que es importante el cierre? A mí creo que sería por pueblo o por zona, según cómo se vea la cosa que está, no me entiendes, porque no es solamente decir, ala. Hombre, si supiésemos que en 15 o 20 días se iba a cortar, pues se cerraba todo. Pero que no creo que... Yo estoy en que, bueno... Seguir así. No queda otra. Claro, cerrar lo que se vea, que hace más falta, que hay más contagios. Como por ejemplo, ahora tenemos aquí una barbieta que... Si no, no... Que no respetamos. No respetamos y al no respetar, pues se tiene que... Que llenar de todo. Acabamos. Acabamos.